Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos un unboxing y review del Track IR5 en el pack que viene también con el Track Clip Pro. Gracias a este producto aumentaremos el realismo de los juegos utilizando el mejor sistema de control de visión. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja, en la parte trasera podemos ver que es compatible con todos los movimientos de cabeza posibles. Abrimos la caja y sacamos todo de ella. Ahora vemos la base del Track IR5 ya sea para dejarlo encima de la mesa o sujeto en la pantalla. Ahora vemos el Track Clip que como podéis ver es muy simple y deberemos llevarlo en la cabeza en caso de no tener el Track Clip Pro. Ahora vemos el Track Clip Pro. Este Track Clip Pro cuenta con una pinza para dejarlo sujeto en los auriculares. La parte de control led podemos girarla y rotarla. Además cuenta con un cable USB largo del que sale un conector USB hembra para conectar en él el Track IR5 para así solo utilizar un conector USB. Aquí vemos el Track IR5. Como podéis ver es muy pequeño y este es el que se encarga de seguir el movimiento del Track Clip o del Track Clip Pro. Cuenta con un cable USB. Colocarlo en su base es muy fácil gracias al imán de su parte inferior. Además podemos dejar pillado el cable USB en la base para añadirle más seguridad. Por último vemos el papel donde nos informan de la página en la que descargar el driver necesario para el funcionamiento del Track IR5. El papel de guía rápida del Track IR5. Y el papel de guía rápida del Track Clip Pro. Ahora vamos al programa y empezamos probando el funcionamiento con el Track Clip. Como podéis ver este Track Clip no necesita un cable USB para conectarlo al PC y funciona perfectamente. Ahora vamos a probar el Track Clip Pro. En este caso si que tiene que estar conectado al PC por USB. La ventaja que nos da respecto al Track Clip es que el Track Clip Pro tiene una precisión mayor y el seguimiento de cabeza no falla casi nada. El Track Clip falla el seguimiento en alguna ocasión pero aun así funciona muy bien. Os dejo con el gameplay probando varios juegos de varios tipos ya sean de armas, conducción de coches, karts, camiones o aviones. Track Clip R5 es un dispositivo de seguimiento de los movimientos de la cabeza. Estos movimientos los transmite al juego para controlar la vista dentro de él. Con un leve movimiento de la cabeza se puede mirar en cualquier dirección en los 6 grados de movimiento creando una atmósfera 3D absolutamente inmersiva. Los 6 grados de movimiento corresponden a los movimientos de giro izquierda a derecha, giro arriba y abajo, inclinación izquierda a derecha, desplazamiento izquierda a derecha, desplazamiento arriba y abajo y desplazamiento adelante y atrás. Track Clip R5 funciona independientemente del teclado, ratón y joystick por lo que no interfiere con otros dispositivos utilizados para manejar los juegos. La instalación es muy fácil mediante un conector USB y el software provisto por el fabricante Natural Point que permiten empezar a jugar en solo unos minutos. La sensibilidad del Track Clip R5 es totalmente ajustable a las necesidades de cada usuario desde los ajustes del programa. En la web oficial podemos consultar la larga lista de juegos compatibles con este dispositivo. Vamos a ver. Ud. un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!